De vuelta, la inadecuación respecto de nosotros y respecto del ambiente, pero también respecto de un régimen social en el que nos toca vivir y por el que estamos en parte determinados, esa inadecuación de algún modo está en el centro de la amistad. Es el gran problema de la amistad. No hay que buscar derrotar solo al tirano que está afuera, sino sobre todo al tirano que está dentro de nosotros. Que es el amigo, siempre evoca una filosofía existencial. Distancia, en la que nada me acerca más al otro que la diferencia que me distancia como nunca semejante. Que si algo tiene la amistad, y por eso pensar la amistad como don, es un acto de generosidad. Hacer que algo circule, eso es lo que llamaríamos amistad a esa capacidad de abrir un espacio en el cual las personas puedan encontrar su propio deseo. Gracias. 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 Gracias.